Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, asegura que es preocupante que dentro de la modelo continúen haciendo actividades en donde aglomeran a los reos, sobre todo por los diferentes brotes de coronavirus que se han desatado en el país. A la fecha tenemos casi 90 presos políticos, hemos recibido con alarma la denuncia de que se siguen haciendo actividades masivas dentro de la modelo como baile y actos religiosos, esta semana también se ha rumorado de la muerte de algunos reos en la Galería 3 y 4 y esta mañana también se reporta de la Galería 1, así también hay incidencia en el penal de Chinandega, donde se vio la salida de una camioneta con un féretro, nosotros estamos altamente preocupados por la falta de información a los familiares y el ocultamiento de información de cómo se está manejando la pandemia adentro. Esta mañana también el Ministerio de Salud ha aceptado la transmisión comunitaria, esperamos que tomen las medidas como la cancelación de clases presenciales, tanto en colegios primarios y secundarios, así como en las universidades que aún mantienen actividades presenciales, y que a lo inmediato también se cancelen actividades de aglomeración masiva como las festividades de Bluefield y de algunas comunidades indígenas que también están promoviendo el gobierno local que son aglomeraciones, para celebrar estas festividades propias, entonces el llamado es a cancelar y si el gobierno no lo hace, pues a la comunidad siempre pedirle que dejemos de asistir a estas actividades masivas, nos mantenemos siempre con un alto índice de muerte y una incertidumbre por la falta de información que se está dando con el trato de los cadáveres. Las diferentes organizaciones opositoras han reportado que alrededor de unos 14 presos políticos presentan problemas respiratorios o síntomas parecidos a los del COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.